Algo, no tenemos en Trujillo, desde hace tres años, cobaltoterapia. Yo diría, o crimen, o crimen contra la salud pública. ¿De qué se debe? Debido a que las autoridades sanitarias regionales no lo implementaron. Recalcó que nuevas autoridades deben dar a conocer nuevo índice aérico de la provincia, pues este aumenta con el calor. De otro lado destacó que debemos protegernos de sol con cremas solares, de alta protección a los rayos ultravioletas. Una exposición de tipo recreativa, sobre todo los jóvenes, los adolescentes y las damas, que usan ropa diminuta y que exponen su superficie corporal a los rayos ultravioletas, que lamentablemente se depositan en la piel y 30 o 40 años después debutan como cáncer. Pero no solamente una exposición recreativa, también hay una exposición de tipo laboral. La Libertad sigue siendo un pueblo agrícola en el norte, el Valle Chicama, Virú, y la gente, hay construcción civil y a veces no guardan las medidas de protección. Por lo tanto hay una segunda exposición de tipo laboral a los rayos ultravioletas. Informó el índice de casos de cáncer a la piel en el Hospital Belén. En 2012 fueron 37 casos, en 2013 32 y en 2014 18, debido a que pacientes van a atenderse al IREN. Informó sobre la campaña de diagnóstico de cáncer que realizará el 1 de febrero en Huanchaco. El 1 de enero, de febrero, en la ciudad de Huanchaco, voy a coordinar con el alcalde, espero tener su apoyo para hacer una actividad en Huanchaco, el domingo 1 de febrero. Se llama el día lunar, está establecido en el mundo como el día lunar, porque la presencia de lunares es un factor de riesgo que puede llevar al cáncer de respiración a las personas. Recalcó que podrían existir criaderos domiciliarios de dengue y chikungunya por falta de agua. La chikungunya. El problema es que si no hay agua potable en las viviendas, la gente acumula en depósitos. Y esto se convierte en criaderos intradomiciliarios. Criaderos significa que crían al zancudo. Y si crían al zancudo y hay el vector, el movimiento migratorio del norte hacia el trujío podría provocar en cualquier momento que el dengue vuelva a ocurrir. Y algo más, Ecuador en el mes de diciembre ha señalado que ya tiene casos autóctonos de circulación de chikungunya. Y la chikungunya es una enfermedad también viral, parecida al dengue, pero tiene una complicación de tipo artrítica y otras complicaciones un poco más graves que esta enfermedad. Por lo tanto, es una preocupación que las autoridades, en este caso de CETALIC, por algunas razones técnicas o financieras... Gracias. Gracias.